Panameños siguen muriendo por COVID-19. El pueblo tiene hambre y angustia sobre su futuro. Miles de compatriotas pierden sus empleos. Se violan los derechos laborales. Se desconocen los convenios colectivos. Se imponen mutuos acuerdos para disfrazar despidos. Se reducen jornadas de trabajo y con ello disminuyen los salarios. Llamamos al pueblo trabajador a la unidad y lucha en defensa de nuestros derechos y conquistas. Sin luchas no hay victorias. Mensaje de Suntrax y Fernadeso.